Música ¡Vale! 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 Rocío, Rocío. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bravo! 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 ¡Llevaré el brazo! ¡Camina! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Síguela! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! Dale, dale. Mulder doble, dale, mulder. El doble, doble.. El donirrupo! Así等一下! Alonso! Vámonos en como su Plodo, bulabolismo para nuestro equipo. Qué cuarentena. No tienenathonos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sale! 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 ¡Fres. Ríos Vuelk! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamosura! ¿Vamosura! Después haremos el cine ¡Sorry! ¡Solió! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, amén! ¡Sue lo más! ¡Vamos, propósito! ¡Gol, Vol, GO! ¡Siga! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Pentz! ¡Lleva por el centro! ¡El caliente! ¡Vamos, Central, dale! ¡Gracias! ... ¡Gol! Ahora... Ardobler, dale, Ardobler. ¡Vale, dale, atento! ¡Ale, dale! ¡Ale, activo! ¡Estamos activos! ¡Ardobler, dale, dale! ¡Sale, sale, salió Ardobler! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡El piloto de derecha! ¡Dale! ¡El piloto de derecha, buen! ¡Doblet! ¡Ven para allá! ¡Viva! ¡Doblet! ¡Bien! 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 ¡Garad así violenta! ¡ ¡ nap! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuinga el rival, mal activo! ¡Dale! ¡Bien! Un diez a diez. ¡Dale, no puede ser todos! ¡Dale, no puede ser todos! ¡Dale, dale! ¡Dale, al lado! ¡Dale, al lado! ¡Vamos a la izquierda! ¡Dale, al lado! ¡Dale, al lado! ¡Dale! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gol! 5, 6, 7 ¡ 오늘! 1, 2, 1, 2 ¡1, 1, 2, 2! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apámonos, púrreos! ¡Apámonos, púrreos! ¡Púrreos, púrreos! ¡Vamos! ¡Quieres las dos! ¡Gracias! ¡Gracias!